Se nos acaba a los 90 señores, esta puede ser la última, o consiguen el gol a... ¡Qué jugada magistral señores! Convirtieron, convirtieron justo cuando se estaba terminando todo. De no haber estado en esa red, el balón se iba del estadio seguro. Un gol absolutamente hermoso, excelente visión y una ejecución impecable.